el himno preferido cuando nosotros estábamos en el ministerio de evangelistas y ungidos para servir, hacíamos la campaña nosotros teníamos también músicos y había una hermana que tenía wow, y yo le decía siempre, cántame ese antes del mensaje tenía que ser ese himno ese himno tiene tanto porque mientras usted lo canta digo, si usted lo canta, por cantar pero cuando la tinta está cantando eso, o a cualquiera persona que yo le escucho cantando, yo veo a Cristo en ese momento caminándose por la mano yo lo veo reprendiendo los vientos y la mano yo lo veo sanando al enfermo libertando al cautivo, a debucha porque si usted canta por cantar nada pasa, pero cuando usted se mete ahí y usted llega allá a Galileo odia al Señor yo voy a hacer un viaje para Galilea todos los días que vengo a la casa de Dios y a Jerusalén y me meto también en Antioquía y voy hasta Siria alabado ser el nombre del Señor oiganme hermano porque todo está de la manera que usted le da las cosas y las fe usted quiere gloria al Señor que el Evangelio sea un gusto para usted pero no cante por cantar ni predigue por practicar ni escuche por escuchar véngase, remóntese vaya a Jerusalén con Cristo vaya al Bórgota para que usted pueda entender el costo de la cruz del Calvario cuando nosotros notamos al Calcón nosotros sabemos que cada clavo fue por nosotros que esos clavos y esas cruces pertenecían a mí alabados en nombre del Señor que aquellos espudos y mundos eso significa saliva por cualquier cosa que tiraron la ropa de Cristo no me pertenecían a mí pero Él se dio por mí y por mí gloria al Señor y yo quiero cantar el texto que dice Espíritu de Dios pero vamos a cantarlo hermano con el corazón Aleluya Espíritu Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi vida llena mi vida llena mi alma llena mi alma ¡Suscríbete al canal! 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 sé que hay visita verdad mi esposa saluda mi amor ella está aquí y están los muchachos por ahí gloria al Señor eh eh verdad sigamos orando por por los hermanos que nos vemos porque sabemos que está fuerte gloria al Señor amén lo que está dando por ahí amén yo quiero platicarnos por el tema Jesús repara lo dañado amén Jesús repara lo dañado o sea lo que está dañado a usted se le daña el carro usted no puede correr ese carro tiene que ir a un mecánico para que el mecánico nos repare amén cuál sea el fallo o el problema que tenga el carro la cosa es gloria al Señor que un mecánico no puede hacer los milagros que hace Cristo amén gloria al Señor porque la palabra nos enseña amén que es médico por excelencia amén gloria al Señor oiga mi hermano que 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 para lo que no es imposible hacer para Dios no hay nada imposible alabado es el nombre del Señor y nosotros somos testigos yo soy testigo gloria al Señor de los milagros amén que todavía no tan solamente para aquel tiempo donde Cristo estaba pisando este planeta tierra gloria al Señor sino actualmente aun cuando Él está sentado a la diesta del Padre todavía las señales de los milagros y los prodigios amén gloria al Señor se ven a diario ¿sabe por qué? porque Él dijo amén yo estaré amén contigo todos los días hasta el fin del mundo y aún a Pedro le dijo las puertas del infierno no permanecerán contra la iglesia de Jesucristo o sea quiere eso decir que aún el diablo tiembla y si tiembla el diablo se va a la enfermedad se va a la enfermedad lo que sea en el nombre de Jesús vemos aquí gloria al Señor un momento donde Cristo gloria al Señor quiere demostrar fíjate que el Señor nunca nunca faltó a la ley Él cumplió la ley amén gloria al Señor dice la palabra hablando del mismo Señor Jesús pastor yo me miro yo no he venido a provocar la ley no ir a cumplirla pero esta gente gloria al Señor tenía lo del día de reposo tan y tan a pecho que aún podía ver a una persona moribunda y por cuanto era día de reposo no le daba la mano o sea ellos eran más fiel gloria al Señor a los mandamientos gloria al Señor a la ley amén y muchas veces porque aún la palabra dice que la ley fue hecha por causa de quién del hombre para decir al hombre para que haya un comportamiento amén para que haya límites en el hombre porque cuando Dios quedó al hombre no había ley Dios le dijo todo esto es tuyo empieza a reproducir empieza a sembrar empieza a crecer encénchate pero el hombre el Señor siempre quiere un poco de los demás y lo vemos como dicen allá en el pueblo de nosotros que ustedes danleada y quieren de la pechuga alabado sea el hombre del Señor ¿sí? y ese siempre ha sido el ser humano lamentablemente y usted lo puede ver también en el maná el Señor le decía solamente un gomero tomarán para la familia y si son más de tantos van a comer entonces tres gomero pero ¿sabes lo que pasa? que entonces la gente cojía el hombre y escondía pero el otro día cuando iban a comer estaban ya de gusano ¿ustedes ven? porque hasta espíritu el hombre lo toma ahí alabado sea el hombre del Señor y la gente se cree que eso miren hermano el rotón no va para el cielo eso es un demonio los rotones no es de la rama y eso lo dice la palabra también amén pero fíjense hermano el Señor en un momento dado le dio una enseñanza y usted sabe cual fue la parábola del buen samaritano esa historia del buen samaritano dice la palabra que había un hombre que estaba caminando amén por el camino y llegaron unos ladrones gloria al Señor y lo azotaron y lo dejaron medio muerto o sea o sea que ya se decir que la pena fue dura le dieron de punto y patada y si tenían un palo también le dejaron el fenómeno el hombre estaba prácticamente poribundo pero pasó el sacerdote y lo vio así en esa condición y siguió lo vio en la vida lo vio en la condición en la cuartada y siguió los hombres que llevaban la ley los hombres que se metían en el templo a predicar las palabras a enseñar la ley pero un hombre prácticamente en una necesidad y lo dejaron muerto lo dejaron ahí moribundo pero entonces dice la palabra que Jesús dijo pero vio en buen samaritán usted sabe en Puerto Rico yo no sé si aquí la hay pero en Puerto Rico está la ley de buen samaritán y entonces exomera gloria al Señor de cualquier accidente o de cualquier situación que tú puedas ver que una persona esté a punto de perder la vida dentro de un vehículo si se va tú lo sacas esa ley te protege si un ejemplo lo sacaste de una manera porque tú en el ajoro en esa revolución gloria al Señor pasó algo si esa persona viene y te demanda porque ha pasado así que tú has ayudado a la gente gloria al Señor y ella misma te han demandado porque si tú me jalaste me hubiera un muro pues me hubiese dejado que me agarra un trayao alabado ese nombre del Señor amén pero eso ha pasado en Puerto Rico gente que han sido ayudadas y ellos mismos han demandado pero entonces que le hago la ley del buen samaritano y esa exomera de cualquier situación de cualquier demanda amén y muchas veces los que escuchan esto del buen samaritano dicen que hay que un hombre bueno no, no, no yo no voy a explicar algo los samaritanos para los judíos para los iscríos para los sacerdotes para los de para esa gente era una historia eran prácticamente nada para ellos ellos no querían saber a los samaritanos los samaritanos eran gente inmunda para ellos no querían no querían mezclarse por eso es que el Señor le dice pero vino un buen samaritano o sea Cristo lo que le dio ángel a esa gente fue una bofeita en la cara porque le está poniendo gloria al Señor de ejemplo a aquellos que tú menosprecias aquella persona que tú me das de todo aquella persona que tú a mí no lo aceptas por cuanto no es tu raza porque no creen lo que tú crees ese buen samaritano gloria al Señor tomó esa persona dice que lo puso en la cabaladura lo llevó a donde el mesón pero antes de llevar a donde el mesón lo ungió dice la Biblia lo vendó cuando Rosana lo llevó a donde el mesón y le dice era un lugar ¿verdad? de refugio un lugar como si fuera tú podías alquilar tres veces en un cuarto o un lugar ese era un mesón y lo pusieron ahí y le dijo al hombre esto es por ese día y por este y por el que resta pero si algo te gasta de más yo te lo voy a pagar es el enseñanza hermano que Cristo nos dejó a un Cristo dijo yo soy el día del reposo y el Señor en un momento le está diciendo ¿quién de vosotros si veis una cabra o un ternerito o una oveja en un mollo no le echa mano y la fuma entonces le está diciendo tú eres para lo tuyo para tus propiedades muy sobreprotector pero ve a tu hermano en necesidad ve a tu hermano moribundo y entonces a ese hermano a ese que es tu prójimo tú no le ayudas es lamentable hermano lo que voy a decirte hoy pero hay gente todavía con esa capacidad fuera y dentro de la iglesia primero yo segundo yo tercero yo y los demás que se fastidien ¿ustedes sabían eso? hay gente que son como el ratón que lo que no comen lo orinan para que otro no se lo coma guía ¿dees algo malo? siento que hay gente que quieren abarcarlo todo y yo me acuerdo que el viejo mío siempre decía ¿tú sabes qué? el que abarca mucho abierta poco hay gente que todo lo quieren hacer pero al fin y al cabo nunca hacen nada para todo ellos quieren hacer todo y se molestan cuando Dios levanta gloria al Señor a un adicto como se sobra a una prostituta váyanme hermano y Dios empieza a bendecir y Dios empieza a levantar y Dios empieza a bregar con esa persona entonces tú nos ves poniéndole el pie para que se caigan porque no comen ni dejan de comer no dejan comer a otro gloria al Señor mi alma te adora pero que bueno a ver que esto pasa en otros lugares no aquí ¿cuánto levanta la mano y adora yo por eso? ¿verdad que sí? aquí esto no pasa amén gloria al Señor bendito Dios entonces el Señor después de la enseñanza que le está dando sobre las espigas eso fue un día que no era el día donde se metió en la sinagoga el día anterior puede ser el día anterior Jesús va caminando los discípulos están tomando espigas y están comiendo en el día de reposo y la gente de los señores dicen pero vean tu discípulo no hace lo que lo que es lícito lo que enseña el día de reposo es que ellos no pueden comer ellos no pueden coger espigas amén y comerlas en el camino alabándose el nombre del Señor mi alma te adora entonces el Señor le dijo a aquella gente que lo estaban señalando pero pero ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y con lo que en él estaban se metieron al templo y tomó de los panes de la proposición amén que eso tantosamente le era lícito tomar a los sacerdotes se lo dio comió él y comieron a sus soldados ¿qué pasó? ¿ustedes no han leído eso? y entonces le está enseñando alabándose el nombre del Señor mi alma te adora mire lo que le está diciendo el Señor dice como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino sólo a los sacerdotes y comió el Dios también a los que estaban con él y les decía el Hijo de hombre de hombre es Señor aún del día del reposo o sea hermano no vale la pena lo que tú y yo hagamos si no lo hacemos en obediencia hermano usted puede venir por esa puerta y traer un millón de dólares y ponerlo ahí gloria al Señor en el gasofilacio y no te vayas a creer que eso si no lo hace en obediencia le va a tratar a Dios si porque hay gente que se cree muchas veces porque doy mal o porque brito aquello porque voy a traer aquello si no nos hacen obediencia y cuando hablamos de obediencia gloria al Señor eso 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 acapaga muchas cosas gloria al Señor porque hay gente que da para que lo vean y la Biblia dice bien claro si da gloria al Señor no haga amén tocar trompeta cuando ve mi alma que ahora y la Biblia dice gloria al Señor bien claro amén que cuando vayamos a dar mira que tu izquierda no lo sepa porque aquel que amén tú le pides a los secretos el público te va a recompensar llega este momento de la mano seca de este hombre este hombre gloria al Señor tenía una condición en la cual vemos versiones de la Biblia la Reina Valera gloria al Señor en 1960 dice que era el hombre que tenía una mano seca pero hay otras versiones que dicen que tenía o la mano tuñida o tenía una mano corta gloria al Señor mi alma te adora no se sabe en si realmente cual era la condición pero la Biblia dice que tenía un problema en una mano sea corta sea tuñida o sea seca gloria al Señor ese hombre estaba imposibilitado de esa mano si nosotros buscamos gloria al Señor profundo sobre esta particular encontramos en uno de los etcétera no me acuerdo ahora mismo gloria al Señor que decía a mí que uno de los libros de 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 como le dicen los apróficos ¿verdad? dice que ese hombre era gran pintero de profesión o sea que se decía que ese hombre no nació con ese problema ese hombre gloria al Señor tuvo un accidente tuvo un problema quizá en el trabajo gloria al Señor tuvo quizá alguna situación en cualquier lugar la Biblia no lo establece no lo no lo revela eso pero amén para tener una condición como esta este hombre tuvo que haber tenido un accidente hay un hermano feo donde amén gloria al Señor ahora está imposibilitado aquella mano gloria al Señor que anda utilizaba ya no la puede utilizar ese hombre gloria al Señor no tan solamente estaba tratando con esta condición de la mano de escenia sino que también estaba tratando ahora con el complejo porque me imagino que donde se paraba la gente le miraba la mano y quizá le escondía yo conozco gloria al Señor una persona que tiene problemas con los dedos y el hombre es de la farándula lo conozco personal y esa persona es el mismo es el esposo de de una prima de de mi hija y él se pone los cabales que le estapan para que la gente y el famoso no le vean la mano con el problema en sus dedos y estoy hablando de un famoso que quizá puede tomar el dinero y decir yo creo que tú me reconstruyes esta mano pero hay cosas que no se reconstruyen hay cosas que se pierden fíjate hablando en el término físico pero en el término espiritual lo que el hombre cree que si ha perdido gloria al Señor amén los médicos no te lo pueden restaurar pero Cristo sí y en eso es que yo quiero anclarme gloria al Señor en esta tarde porque aún hay gente que adora a Dios pero tienen un lado de su vida seca hay un problema gloria al Señor hubo un accidente en un momento dado en su vida en su trayectoria sea de niño de niña ¿usted se cree que usted está predicando aquí gloria al Señor elegante como yo ¿qué pasa Oscar? yo decía yo decía los otros días pensando porque yo pienso en ustedes estaba pensando en Rosa y decía fíjate ¿qué privilegio tiene Rosa? Rosa es la única cristiana en esta iglesia que se ha ganado Oscar o sea que por allá dije Ricky Martin no si yo conozco a Rosa de mi iglesia se ganó un Oscar le mando la mano y ahora Dios aleluya y ese Oscar lo dio hermano para toda la vida amén aleluya mire yo me acuerdo cuando mis padres se divorciaron yo tenía apenas 5 años aproximadamente después de esa rostura que hubo yo no viví con ninguno de los dos yo estuve de casa en casa un año estaba en casa de mis días otro año estaba en casa de otra tía en Bayamón después estaba en Sidra en casa de otra tía después estuve en casa de mi abuela y así fue mi vida me separé de mi hermana Anaer y que usted conoce que alguna vez se viene por ahí gloria al Señor nos separamos solamente nos veían quizá en Navidad o etc y toda esta condición gloria al Señor creó en mí raíz de amargura odio rencor pero es mi gloria al Señor una situación tan y tan y tan tremenda que aun cuando mi mamá reconstruyó su amén su vida con otra persona que es el papá de milagritos gloria al Señor amén lamentablemente ella mi corazón estaba contaminado estaba dañado ya a los 11 años yo era un desentor de escolar amén a los 11 y medio amén 12 por ahí amén la gloria al Señor amén robó hasta la docina hacía cuanta cosa gloria al Señor amén huevía pop el que metía ácido en gota aquello tiempo que era una una tabletita en gota gloria al Señor veía monstruos veía cuanta cosa y era un chapacito amén alabado sea el nombre del Señor amén incontrolable gloria al Señor el hijo de Margarita el hombre el muchacho malcriado y le dían tres condiciones para vivir eran tres tenían o el sida o una bala o una cárcel eso era gloria al Señor lo que tenían para mí pero fíjese hermano querido me casé con la que era mi esposa gloria al Señor a los 15 años y medio aproximadamente prácticamente un chamaquito no sabía lo que era un matrimonio yo no sabía lo que era la responsabilidad pero quería salir de mi casa amén gloria al Señor amén quería hacer mi vida aparte porque no no me aguantaba nadie 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 podía estar mandándome gloria al Señor aleluya porque aquí el que tenía que mantener era yo y en esa condición gloria al Señor yo me crié así yo crecí hasta el momento gloria al Señor que choqué con Cristo cuando vivía mi cabeza tenía un precio alabado sea donde me metí en cuantas situaciones gloria al Señor mi alma te adora en la cual no puedo testificar y de verdad son cosas que no edifican pero déjeme decir una cosa que como yo gloria al Señor que en un momento dado estaba seco gloria al Señor en una condición de mi vida mi alma te adora quizás tú gloria al Señor todavía estás seco porque quizás no te has perdonado a ti mismo quizás gloria al Señor amén aleluya hay personas aún quizás aquí no hay ninguna gloria al Señor la gloria para el Señor para eso pero quizás en cuantas iglesias hay personas que fueron violadas cuando vivió gloria al Señor quizás por su padrastro o quizás como diga el Señor fueron manunciados tocados pillando más que adora y está encallado gloria al Señor nadie a nadie se lo ha dicho pero eso angustia lo marcó y cuando muchas veces quieren echar hacia adelante no pueden porque la marca continúa todavía eso está seco aleluya y necesitan ser retapados no importa las lenguas no importa gloria al Señor los brincos no importa si prediga el himno amén gloria al Señor no importa si cantas bien no importa el ministerio grande que tenga si esa parte tuya todavía está seca es necesaria que salgas de aquí restaurado porque que no va a ver la unción en plenitud en tu vida porque estás herido y cuando quieras hacer algo gloria al Señor y estás a punto de avanzar un feedback un ajo me recordaste de aquello y eso muchas veces es lo que nos inutiliza eso es lo que nos da muchas veces la parálisis por eso es que hay aún dentro de la iglesia gente llena de depresión llena de complejo amén gloria al Señor porque el papá aleluya déjeme decirle que yo tuve que pedirle perdón a mis hijos mi alma te adora ¿sabes por qué? oye mi hermano porque yo era de los que amén aún mi hijo me lavaba el carro y yo lo veía blanco porque era el carro blanco gloria al Señor guardiado sonrú eso era cuando yo era tenía el punto un buen haber ese ese gloria al Señor su nombre es pura olvida ese man camones cuanta cosa y el nele ya estaba enrollando la manga y yo vivía en garateo gloria al Señor allá en Puerto Rico amén ese cacerío pues yo era el dueño del punto para aquel tiempo oye mi hermano y enrollando el nele y yo hacía así muerco coge y lavamos por debajo y el nele tenía que coger poner la manga volver a lavar el carro por debajo porque yo le decía a él los carros se comienzan lavando por debajo pero yo lo decía como yo soy amén y me quedaba así y el chamaquito ahí eso creo en mí es una raíz de amargura yo le pedí perdón pero le voy a decir una cosa yo creo que todavía no ha hablado en completo y hoy en día mi hijo es un profesional gloria al Señor y tiene 33 años mi hija mayor que tiene 35 ya viene por ahí la van a conocer quizá este mes que viene o el otro limpiaba en la casa amén yo miraba así usted sabe que en Puerto Rico las losas tienen un zócalo que sobresale yo hacía así saca saca el cubo empieza a barrer los zócalos por arriba mira todo el polvo que hay ahí sobre puerca venía a la casa brillar pero los corazones de mis hijos destruidos arruinados pero como me trató a mí mi abuela como me trataron mi tío y entonces esto es esto es una son maldiciones gloria al Señor acuérdese que la maldición dice la Biblia que vienen hasta la primera segunda y tercera y cuarta generación solamente el que puede romper esa maldición se llama Cristo el único que puede romper ese dolor esa angustia es Cristo el único que va a hacer que tú empiezas a valorizarte de nuevo es Cristo porque aun cuando el diablo te dice que uno sirve tú eres una escoria sabes que tú nunca vas a llegar a hacer nada Cristo te va a decir y te está diciendo que esta tarde si tú eres mi hija yo pedí por ti la cruz del calvario tú eres mi hijo yo pedí por ti la cruz del calvario mira mis llagas mira mis manos mira mis pies oh gloria al Señor fue por ti por acojo gracias Señor cuántas luchas hay aquel muchacho tenía la mano seca la escondida yo me imagino gloria al Señor y no tan solamente estaba tratando hermano querido con su condición emocional pero aun en medio de esa condición emocional quizás como tú como el que llegaste a la casa de Dios dice la Biblia que aquel hombre aun en su condición iba a la sinagoga tenía una sed de Dios quería conocer a ese Cristo quería amén una revelación amén gloria al Señor no quiero oír quiero verlo yo no sé amén si usted usted hay gente dentro de la iglesia que se conforman tan solamente por oír no yo no tan solamente quiero oír yo quiero sentir yo tan solamente no quiero sentir yo quiero ver yo quiero buscar gloria al Señor mi alma que adora yo quiero sentirlo gloria al Dios ya usted nunca sea conformista pida más el conformismo es uno de los peores uno de los peores enemigos del cristiano no sea conforme yo creo que donde único Dios no le va a castigar en la grondonería es si eres glotón en la lectura bíblica en el ayuno en la oración en la búsqueda amén gloria al Señor en la relación con Dios yo estoy seguro que Dios no se va a molestar por eso dice la palabra mire hermano aquel hombre la condición cuando está en la sinagoga conmigo yo estoy ahí metido mira mira hermano la condición del muchacho yo me imagino con el complejo pero no tan solamente se muera con el complejo sino que llega Cristo y está oiganme disertando una enseñanza pero aquel hombre que tenía la mano seca que acostumbrado era esa sinagoga sabía sabía oiganme hermano que lo iban a encarar o sea ese hombre ese día cuando quizás supo que Cristo iba a visitar la sinagoga amén digo aquí yo tengo que enfrentarme a estos hombres porque hermano enfrentarse a los sacerdotes a los escribas no era fácil no era fácil enfrentarse a esa gente quizás con miedo Cristo Cristo está gloria al Señor disertando la gente que está escuchando aquellos sacerdotes gloria al Señor están escuchando pero decían dentro de sí vamos a ver hoy es día de reposo llegó llegó el manco usted sabe hermano querido que antes de yo convertirme a Cristo yo visitaba alguna vez a las iglesias la gente de verdad y sabe que en vez de la gente decir porque a mi me decían papito de carisma allá en Puerto Rico el papito de te bendiga decían de muertes el punto que le dio mangarita oigan mi hermano en vez de levantarse y darme la mano entonces yo era el adicto el ven de droga para mucha gente pero estoy hablando de la iglesia alabado sea el nombre del Señor quizás tú vienes por ahí o has ido en otras congregaciones o has ido en cualquier lugar mi alma te adora a este hombre quizás le decían el manco quizás le decían mira el de la mano durilla el de la mano seca o el de la mano corta o mira que tiene un problema en el Señor físico y no solamente esto mira hermano el daño corporal no era tanto yo creo que el peor daño que estaba sufriendo este hombre era emocional porque para aquella gente gloria sea la condición de aquel hombre quizás decían esto te pasó por un pecado porque conforme la enfermedad que la gente tenía así de grande el pecado era para aquel tiempo por eso fue hermano querido que en un momento dado el Señor dijo no 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 esto no fue ni por causa de los padres ni por causa de pecado esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado hoy porque no todo lo que le pasa a uno gloria al Señor es por el pecado o por la maldición de fulano de impresejo gloria al Señor hay accidentes que pasan en nuestra vida hay cosas que son inesperadas alamados en nombre del Señor diálmate ahora vaya mi hermano este muchacho estaba ahí parado gloria al Señor estaba escuchando estaba sentado mejor dicho estaba escuchando gloria al Señor y el Señor mirando los pensamientos el discernimiento de Dios de lo que decía aquella gente dice la palabra oiga mi hermano que se le estuvo en un momento dado y hizo una pregunta ¿qué me voy a hacer en un día de reposo bien o mal? ¿da el día o quizá el día? la pregunta fue para todos yo mismo había dicho que el de la mano tu hija decía hija yo voy a tener que enfrentar a esta gente tú sabes cuántas veces tú te has ido sin aceptar a Cristo como tu único exclusivo personal salvador tan solamente porque estás pensando en lo que la gente va a decir tú sabes las veces que tú te has ido por ahí sin confesar el problema no a mí no al pastor gloria sino a Dios no de una manera rápida hermano toma tu tiempo en hablar con Dios